Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Gran Hermano Monster. Bueno, hoy es un día muy especial porque le vamos a decir a los concursantes que la prueba que están haciendo no sirve para nada porque en vez de acabar de hacer toda la semana y todo eso, pues vamos a acabar el sábado, ¿vale? Hoy será un día normal y corriente en el cual van a estar los cuatro nominados. Abajo en la cajita de información os dejaré un link para que vayáis a un test, para que votéis a vuestro favorito, al que queréis que gane, ¿vale? ¿Cuál queréis que gane? ¿Le votáis? Podéis votar creo todas las veces que queráis, no hay un límite, así que si por ejemplo queréis que gane Calypso, pues darle muchas veces a Calypso para que gane, si queréis que gane Mary, darle muchas veces a Mary para que gane, igual con Yuki o igual con Loki, ¿vale? Eso le quede claro, en la cajita de información os dejaré el link del test o de la encuesta para que votéis para vuestro favorito, ¿vale? Dicho esto vamos a jugar con Calypso y con Loki porque se acaban de despertar ahora mismo. Bueno, nos han despertado todos. Vale, Mary, mira, tú ves a ducharte ya, ves a comer, Loki, no sé dónde vas, vas a hacer un pipí, ¿vale? Y con esto que estaba explicando, ¿qué os quiero decir, no? Pues que para el siguiente episodio el menos votado de los cuatro se irá de la casa y solamente quedarán tres y para el siguiente, no, para el otro haremos ya la final de Gran Hermano Monster y se sabrá quién ha ganado, ¿vale? Quiero dejar esto claro porque hay un comentario en el anterior vídeo que me decía que no sabía si ya había ganado alguien o qué. No, 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 no. Aún no ha ganado nadie. Aún... Estados tranquilos que aún no ha ganado nadie. A ver, Loki. Madre mía, Loki, por favor, ves a hacer una... una ducha, pero ya. Deja de cantar, en serio. Están un poco hoy mal, ¿eh? Están muy mal. Así que bueno, como siempre, hoy irán a hacer la prueba y luego, a la tarde, a la tarde, le diremos que la prueba no sirve de nada. Y Mary va desnuda por la casa. Claro que sí, Mary. Ah, vale, ya se ha vestido. Vale, Mary, ¿tú cómo estás? Vale, vas a comer y todo eso. Vale, perfecto. Calypso está haciendo la comida. Yuki, ¿estás fatal? No, tampoco estás tan mal, ¿eh? Ya se ha acabado. Pues mira, vete para acá. A comerte algo. Vamos a ver. ¿Qué estás cocinando, Calypso? Creo que estás cocinando el chili. Le gusta mucho Calypso el chili, ¿eh? Siempre cocina chili esta mujer. A ver, Mary, cariño, por favor, ¿qué haces? Estás tensa, sí, pero también tienes hambre. Así que, ¿por qué no haces estas perduritas que ibas a hacer, eh? A ver, Calypso, Loki. Vale, pues ahora con lo de esto acabas y te vas a comer. Venga, Calypso, sírvete tu plato. Sírvete el plato. ¿Se han quedado aquí un poco bugueadas o qué? Ah, vale, ahora. Vale. Se siguen quedando bugueadas. Y el plato ha desaparecido. Ah, no, está aquí. Sí, es un chili. Venga, Mary, a cocinar. Cocina, Mary. Ay, Dios. ¿Qué te pasa ahora? Dios mío, por favor, ¿de verdad? ¿Por qué no puedes ir aquí? A ver. Venga, Mary. A ver, vente para acá. A ver ahora. Es que a veces le dan unos... Unos algos a estos Sims que de verdad no lo entiendo. Vale, pues nada, hija. Cocínate otra cosa. Venga. Ya está. Cocínate otra cosa. Y ya está. Venga. Vamos a ver, Loki, ¿qué? ¿Qué haces, Loki? Pero no te he dicho que vayas a cocinar. A ver. Mira. Vale, ahora, 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 ahora. Y tú también, venga. Venga, Mary. De verdad, esta muchacha. A ver, pues mira. ¿Por qué no puedes ir a la nevera ahora? Su amor. Ay, ahora. Esto no se abre cuando uno quiere. A ver, cómete unos cereales. Exactamente, venga. Anda, corre. Y yo te tiro esto, ¿vale, Yuki? ¿What the fuck? Vale. Se ha tirado. Yuki, ¿tienes ganas de divertirte? Bueno. Esta Mary hoy no me hace caso, ¿eh? Calypso, también estás ahí un poco, no sé, ¿qué estás haciendo? Vale, tú no tienes ganas de hablar. Y tú, Yuki, ¿tienes ganas de hablar? Bueno, ¿necesitas hablar? No, tampoco. Tú necesitas diversión. Vale, Mary, va. Vente para acá. Vente para acá. Y hablas con tu amor. A ver. Un poquito de esto. Teoría del color. Uy, llama a Yuki. ¿Quién es? No, Eros, no. No puedo ir. Mayakun llamarme. Vamos a ver. Que tú necesitas hablar un poquito. Una conversación profunda. Que eso va muy bien. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Hablar de platos gourmet. Calypso se ha cansado y se va a hablar con Yuki. Ah, no. Le va a cantar. Ay, qué bonito. Qué bonito, por favor. Me gusta mucho cuando les canta. Loki, ¿dónde vas? Ah, cantar al karaoke. Pues me parece súper bien. Ay, ¿por qué sale el corazón rojo así con negativos? No sé. Cosas muy raras. A ver, a ver. Espera un momento. Sí, límpialo, límpialo. Que es que yo iba a hacer ahora aquí. Iba a abrir la puerta. Para que hicieran la prueba semanal. Pero esta vez va a ser... Si no se van antes, va a ser muy cortita. Ya os lo digo. Bueno, Loki, venga, vente para acá. Déjate de cantar. Déjate de cantar que vas a hacer la prueba. A ver, venga. Mary. Vente para acá. Que vas a practicar escritura. No sé qué vas a hacer. Sí, navegar. Navegar, no. No hay navegar. Vale, y tú, Calypso, también igual. Y tú igual. Venga, chicas y chicos. Bueno, chicos, porque más hay uno. Vamos a hacer la prueba semanal hasta las seis o por ahí. Y cuando sean las seis, vuelvo y les contamos que la prueba semanal es falsa. Ahora nos vemos. Bueno, chicos, me he tocado un poco más porque no sé qué iban a sentar en los asientos. Típico, siempre me pasa igual. Bueno, os preguntaréis, concursantes, porque os estoy sentando aquí. Es para deciros una noticia muy importante, que todos los de fuera ya se veáis menos vosotros. Y es que la prueba de esta semana no sirve porque estáis los cuatro en la semifinal. Y esta es la última vez que vais a estar los cuatro porque mañana, en Sim, aquí será para el siguiente episodio, saldrá uno de vosotros. Así que estáis nominados los cuatro, Mary, Loki, Yuki y Calypso. Estáis nominados los cuatro, pero para ganar. Vuelvo a repetirlo ahora otra vez. Os dejaré en la cajita de información un link hacia un test o una encuesta donde saldrán los cuatro nombres. Y me tendréis que votar por vuestro favorito que queréis que gane. El menos votado para el siguiente episodio se irá, pero las votaciones no las cerraré. Seguirán en marcha, ¿vale? No las voy a cerrar. Seguirán en marcha. Y uno se irá y para el siguiente, no, para el otro, será la final que la haré de tres, ¿vale? El menos votado de los tres será el tercero y después diremos el ganador, ¿vale? Lo explico para que no os liáis ni nada por el estilo. No os preocupéis porque vais a poder votar todos lo que os dé la gana. Porque va a ser un link que os llevará a un documento de docs, que es una encuesta, que podéis votar todas las veces que queráis. Todas las veces que queráis. Así que si queréis que gane vuestro favorito, ya sabéis, darle al botón muchas veces para que gane y no se vaya para el siguiente episodio. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí con esta panamica, que están bastante mal los pobres. Son enterados, se han quedado súper guau. Y ahora entonces, ¿qué? ¿no? Para, no sé, para los loles o para lo que queráis, vamos a saber quién era el líder de la casa en esta semana, si hubiera líder, ¿vale? Ahora en este momento, ¿vale? Yuki tiene de escritura un 4,8. Calypso tiene un 3,89. Mary tiene, vamos a ver, Mary. Woo, un 5,74. Y Loki tiene un 4,15. En teoría, la líder de la casa sería Mary, ¿vale? Pero, solamente lo digo para que lo sepáis, que no es líder ni nada de nada, ¿eh? Era para saberlo desde hoy. O sea, llevan 3 días y Mary lleva ya un 5%. Es flipante esta mujer. De verdad, es flipante como hacen las pruebas. Bueno, pues como decía antes, lo vamos a dejar aquí. Por si hay algún despistado o algo, lo volveré a repetir para el siguiente episodio. Por si alguien se ha perdido, ¿vale? Así que, bueno, espero que te haya gustado. Si es así, dejadme vuestro like y en los comentarios dejadme escrito si os ha gustado. Y si es la primera vez que me ves, no lo dudes, suscríbete porque no lo pasaremos en grande. Y si aún no me sigues por mis redes sociales, las tienes aquí. En la cajetilla de información para que te puedas meter, echar un vistazo y si te gusta, ¡seguirme! Así que, un besito para todos. Y nos vemos en el siguiente episodio de Gran Hermano Monster. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!